La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se trasladó por la avenida de Mayo rumbo a la Casa Rosada, en cuyo interior la aguardaban para brindarle su saludo a las delegaciones extranjeras. Acompañada por sus hijos, Máximo y Florencia, y su nuera, Rocío García, la presidenta se detuvo en la explanada del Congreso Nacional para saludar al público que asistió a su asunción, tal como lo hizo durante el trayecto de 10 cuadras que separa la plaza del Congreso de la Casa Rosada. Al llegar a la intersección con la avenida 9 de Julio, la mandataria descendió del auto oficial para saludar a la multitud, tras lo cual prosiguió su itinerario rodeada de calurosas muestras de adhesión popular.